No se me ocurre nada para encontrar la cura Es una confusión, sé que el silencio calma pero a veces no Sé que el amor aunque es idiota suele entender cuando duele y cuando no Aunque le gusta admitir que soy nada sin ti Aún guardo las heridas del aire Aunque no te importe nada, nada, no desistiré Hasta vencer Y me pierdo en tus besos y le doy el chance A las mil tonterías, al bendito que sería Y repito y repito como un disco rayado Me imagino el paisaje, estás en cada detalle Aproveché del tiempo lo que había esquivado hace un tiempo atrás Me costó aprender de la experiencia Confieso que esta locura me hace bien El sentimiento es más puro que cualquier otro amor Aún guardo las heridas del aire Aunque no te importe nada, nada, no desistiré Hasta vencer No, no Y me pierdo en tus besos y le doy el chance A las mil tonterías, al bendito que sería Y repito y repito como un disco rayado Me imagino el paisaje, estás en cada detalle Tú sabes cuánto me cuesta olvidar Es que tus besos son mi debilidad Y me pierdo en tus besos y le doy el chance A las mil tonterías, al bendito que sería Y repito y repito como un disco rayado Me imagino el paisaje, estás en cada detalle Y me pierdo en tus besos Y me pierdo en tus besos Y me pierdo en tus besos